Aprovechando que era el día y hora de consignación, cuatro hombres que se movilizaban en esta camioneta robada llegaron hasta las oficinas de la estación de gasolina del barrio Los Guaduales. Allí intimidaron a los empleados y al vigilante, obligándolos a abrir la caja fuerte de donde a manos llenas se llevaron 43 millones 800 mil pesos Los asaltantes emprendieron la huida pero la alerta de varios testigos generó la reacción de la policía que a pocas cuadras de allí cerca a la glorieta zameco logró capturarlos Se les incautaron cuatro armas de fuego y los 43 millones 800 mil pesos fueron recuperados